¿Os lo podéis creer? A pesar de todo, siguen queriendo invadirnos. Porque piensan y saben que este planeta sigue teniendo un montón de cosas que molan. Y si encima tienes la fibra súper rápida y los gigas infinitos de Yoigo, ya no querrás estar en ningún otro lugar del universo. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.